El Bailando 2018 está llegando a su fin. En una noche donde reinó la alegría y emoción, se conocieron cuáles son las cuatro parejas que la semana que viene participarán de las semifinales. El jurado salvó a Jimena Barón y su novio, Mauro Callacha y Sofía Morandi y Julián Serrano. El público también habló y eligió a Mika Biciconte y a Mary del Cerro con Facumat, y para que peleen por un lugar en la gran final, que será el próximo jueves. Los que quedaron en el camino en el duelo de tango fueron Cintia Fernández y Lourdes Sánchez con Diego Ramos. Jimena Barón no puede creer que el jurado la eligió como primera semifinalista. Foto, Twitter la flia. Después de varios ritmos, como folclore, disco, salsa de atreso libre, y donde también se bailaron los grandes hits de Luis Miguel, se termina la temporada más corta de la historia de Sof, Match. La felicidad de Mika Biciconte. Foto, Twitter la flia. El certamen comenzó en septiembre, mes y medio después de que terminó el Mundial de Rusia 2018. Luego de muchas especulaciones, se decidió que el 20 de diciembre sea la última emisión. Sofía Morandi y Julián Serrano tienen su lugar en la semifinal del Bailando 2018, descartada la posibilidad de dividir en dos partes el concurso de baile más famoso del país. El gran regreso de Marcelo Tinelli será en abril de 2019, cuando le dé la bienvenida al Gran Bailando, donde celebrará sus 30 años en TV. Mary del Cerro y Facumac, a la semifinal del Bailando 2018, semifinal del 17 sobre 12, cumbia, bachata, folclore y mejores canciones de Luis Miguel, semifinal del 18 sobre 12, cuarteto, bachata, folclore y mejores canciones de Luis Miguel, final disco, cha-cha pop, salsa y tango. Gracias por ver el video.